Comienza el fin de semana y estamos listos para informarte. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Un automóvil fue a dar contra el pórtico de una vivienda. El conductor resultó delicado tras el percance. Fue este jueves por la noche cuando vecinos de la calle Carranza del Carmen en Purísima del Rincón salieron a la calle al escuchar el impacto de un Nissan gris contra un portón metálico. Hallando al conductor de 35 años de edad, quien se quejaba de fuertes dolores, ante la respuesta al llamado de emergencias, Protección Civil le dio los primeros auxilios y abordó una ambulancia al hospital a este hombre, ya que tenía múltiples golpes en uno de sus brazos y un trauma cráneo encefálico severo. Las autoridades confirmaron que se encontraba en estado inconveniente al momento de impactar, siendo un posible factor que propició el accidente. El auto fue remolcado con una grúa dejando daños en el domicilio, aunque en esta ocasión no se presentó algún otro lesionado además del conductor, afortunadamente. Y la fuerza del viento logró derribar a este árbol durante la lluvia de este jueves por la tarde, cayendo y obstruyendo la ciclovía y jardineras de El Camino Viejo, a unos metros de la privada Obelisco, en San Francisco del Rincón. Los elementos de Protección Civil y bomberos llegaron para seccionar el árbol apoyándose de motosierras, dejándolo por partes a la orilla del camino. Mencionaron que este ya se encontraba debilitado, sobre todo por la humedad. Al final, fue retirado por servicios públicos. Por la madrugada, un hombre de 44 años de edad fue detenido cuando sustraía objetos de un comercio de comida ubicado sobre el Boulevard María de la Luz Bravo, esquina con Ignacio Altavirano, en San Francisco del Rincón. El hombre habría logrado violar la seguridad del lugar rompiendo una cerradura. Los agentes, quienes fueron alertados, lo encontraron al interior donde detuvieron sus acciones. Y hacia el Boulevard Aquiles, Cerdán, esquina con Manuel Doblado, en el mismo municipio, también se realizó la detención de un joven de 28 años de edad por actitud sospechosa, quien abordaba una motocicleta en el interior de una plaza comercial. Los agentes municipales le pidieron documentación del vehículo, pero no logró acreditarlo. Resulta que tenía reporte de robo. J. Guadalupe N., de 44 años y Luis N., de 28 años de edad, ambos fueron detenidos a cargo de la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición. Y esta semana arrancó la rehabilitación eléctrica para el mercado municipal Luis H. Ducón, de San Francisco del Rincón, donde actualmente 219 comerciantes tienen su fuente de ingresos y reciben alrededor de 7 mil personas por semana. Aquí ellos se reunieron con algunos visitantes y las autoridades municipales para dar el banderazo en la instalación del alumbrado, donde habían asegurado que no se había atendido durante 20 años. Y en esta obra serán colocadas 100 luminarias de tipo LED y se cambiarán alrededor de 2,080 metros lineales de cableado, así contemplando una inversión de poco más de 515 mil pesos. Así es como se expresó uno de los comerciantes que labora diariamente en este mercado de San Francisco del Rincón. Pues a veces pues como que se va la luz, ya ves que uno está en puestos de comida y se está, que le vaya a pasar algo a lo que tenemos. La gente cuando entra, pues al entrar al mercado tiene que ver luz, cosas así para ver lo que hay. Mira, el mercado pues ya está un poco dañado, cuando llueve se mete el agua. Arriba del techo ya hay lugares donde está ya descubierto, se inunda lo que es en medio del mercado. Hay también muchos cables que cuelgan sobre los techos, donde se encuentran los locales de comidas. Si llueve y todo eso, que tenga algún problema en cuestiones de que pueda pasar algo ahí, una tragedia. ¿Ya compartiste Rinconexión? Seguimos con la información. Este jueves por la tarde en San Francisco del Rincón, calles del centro de la ciudad fueron recorridas por más de una docena de contingentes de jóvenes en el desfile inaugural del Mes de la Juventud. Poco más de media hora en su paso llamaron la atención de los vecinos, transeúntes y conductores, quienes esperaron a cruzar para continuar su camino mientras ellos pasaban. Al final llegaron al jardín principal, donde el alcalde Toño Marún y funcionarios municipales se unieron en la celebración para dar paso a la inauguración. La energía se manifestó entre porras y piruetas, baile, deporte y motivos de inclusión, escoltados por la banda de guerra de bomberos. Numerosas instituciones respondieron a la convocatoria de la Coordinación de Atención a la Juventud, dando a conocer el programa de eventos que se llevará a cabo durante todo agosto. Y hablando de jóvenes universitarios del TEC de Purísima del Rincón, fueron nuevamente campeones en el Torneo Nacional de Robótica Low Carbon Living 2022. Fue hace unas semanas que se llevó a cabo este torneo virtual, donde nueve estudiantes en tres equipos diferentes, tanto de ingeniería informática como electromecánica de esta universidad, se enfrentaron con 42 equipos de 16 universidades de diferentes estados, como Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Jalisco y, por supuesto, Guanajuato. Así se llevaron el quinceavo lugar, el tercero y el primero, siendo los jóvenes Diana Vela, Eric Cermeño y José Dávila, el equipo Tech Dragons, quienes lograron convertirse en bicampeones y pasar al torneo internacional que va a representar a México. Según mencionaron, este tipo de competencias ayudan a los estudiantes a desarrollarse intelectualmente, trabajando en equipo, aumentar su pensamiento crítico y otras habilidades que aportan su formación como futuros ingenieros. Y seguimos con la información. Después de tres meses de atención, esta semana se concluyeron dos obras más en San Francisco del Rincón, pues se rehabilitaron 179 metros de la calle Hidalgo, en la zona centro. Aquí residan alrededor de 180 personas y, además del pavimento, se renovó el drenaje sanitario y el alcantarillado. Confirmaron que en conjunto se invirtieron poco más de 3 millones de pesos. Además, hacia la calle Nube y la Lluvia, en la colonia Villas del Moral de la Ciudad, 338 personas que son habitantes de esta zona, pues recibieron esta obra de pavimentación que además se instalaron las bocas de tormenta y resultó con una inversión de 2.8 millones de pesos. Afirmaron las autoridades que uno de cada cinco pesos fueron aportados por los vecinos de dichas vialidades. Y hacia Manuel Doblado, las comunidades de San Juan de la Puerta y Rancho Nuevo de Atotoniquillo, donde viven alrededor de 311 familias, pues tendrán ya una nueva red eléctrica donde podrán acceder a este servicio. Esta inversión se llevará a cabo con casi 1.8 millones de pesos. Y luego de poco más de un mes que se habría suspendido el servicio en el rastro municipal de Purísima del Rincón, con más de 28 años de su construcción, volverá a funcionar. Porque aceptaron las autoridades, era urgente su rehabilitación para el cumplimiento de las normas de salud. Este viernes fueron concluidos los trabajos. Confirmaron que el servicio estará disponible a partir de este lunes 8 de agosto y que se tuvo que invertir poco más de 1.3 millones de pesos para estos trabajos de mantenimiento. El alcalde Roberto García reconoció que se enfocaron en las necesidades prioritarias. Y el director del rastro municipal afirmó que los operadores colaboraron en el rastro de San Francisco del Rincón mientras se restauraban las instalaciones. Aceptó que aún hay necesidades por atender. Todo este tiempo únicamente se estuvieron haciendo reparaciones menores para que siguiera funcionando este lugar. Ya lo veíamos que no iba a poder funcionar, sin embargo, se hizo muy buen trabajo, está funcional. Ahora a partir del lunes estaremos recibiendo nuevamente aquí a los introductores. A este rastro necesitaba un mantenimiento muy fuerte, principalmente en los pisos. Se hizo un pintado general. Indicaciones también de la Secretaría de Salubridad nos dieron algunas recomendaciones, como en el caso de los pisos hipóxicos. Tiene proyectada una posible segunda etapa, pero esta va a ir enfocada más bien a la fosa séptica. Cabe mencionar que en este rastro se matan aproximadamente 120 reces y 250 cerdos en promedio por semana para abastecer la demanda de carne en la región. Y bien, ahora vamos con la información deportiva en voz del profe Alejandro Hernández. Adelante, profe. Pues muchas gracias Alex. Esto es Deportes. Pues empezamos la información deportiva hablando de boxeo, ya que en días anteriores se realizó una función tipo olímpico con 14 peleas en las ramas varonil y femenil y en las categorías juvenil e infantiles. Todo esto en homenaje póstumo al exdirector de la Comisión Municipal del Deporte de San Francisco del Rincón, profesor Antonio Solano Castro. Y así mismo, este sábado se realizará un encuentro de béisbol juvenil allá en el campo del Maguey, también para el profesor. Y ya que hablamos de béisbol, el joven oriundo de Jesús del Monte, Juan de Dios García, de 13 años, lanzador, fue seleccionado para formar parte de la Academia Code Guanajuato de Béisbol para desarrollar su talento deportivo y en algunos años firmar ya sea con algún equipo de Liga Mexicana o Liga del Pacífico. Y terminamos con el Deporte Ráfaga, ya que vuelven las emociones del Cibabac varonil después de la pausa del Juego de Estrellas y el equipo de Brujos Comú de San Francisco visita la cancha del Nido allá en San Luis Potosí para enfrentar a Garza de San Luis. Te deseo un feliz y deportivo fin de semana. Esto fue Deporte. Muchas gracias profe por su información tan valiosa y a ti también te agradecemos por siempre seguir las noticias de Enlace Libre y compartir en conexión. Es momento de hacerlo si no lo has hecho. También de visitarnos en nuestro canal de YouTube, suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Entre más compartas, más personas se enteran. Por lo pronto, nos despedimos. Nos vemos el próximo lunes con más información. Cuídate mucho. Disfruta con tu familia. Adiós. Contamos con horarios extendidos, inglés, educación física y desarrollo motriz, educación y apreciación artística. Además, brindamos seguimiento psicopedagógico y servicio de comedor con alimentación balanceada. Prescolar y primaria, inscripciones abiertas. Instituto Paraíso. Instituto Paraíso. Porque enseñar a ser feliz es la mejor herencia. Tu pago oportuno garantiza tu suministro de agua potable. Te recordamos que puedes acudir a nuestras oficinas de lunes a sábado. En nuestra sucursal en Plazarella contamos con un horario especial de 8 a 8, donde puedes realizar consultas, reportes y revisar tu historial de consumo. Zapaf cuenta con oficinas recaudadoras donde tu recibo es bienvenido. También puedes realizar tu pago en línea a través de nuestra página web. En Zapaf, tu pago garantiza más acciones por un futuro con agua.